¿Qué es el anticiclón? El anticiclón más denso descienda, provocando que el buen tiempo esté asociado a temperaturas muy frías, como es el caso de nuestros anticiclones invernales. Existen también los llamados anticiclones dinámicos, donde el descenso de las masas de aire se provoca por esforzamiento de las corrientes en las capas altas. Estos anticiclones son básicamente de tipo cálido, como el anticiclón del Atlántico, y está caracterizado por tiempos despejados, pero con temperaturas muy altas.